Si ahora estás, tú sin mí, si te hago con mi amor Más fuerte, ¿cómo dices? Eso Vamos una vez más al rancho Que se escuche el río, un río Si ahora estás, tú sin mí, si te hago con mi amor Vamos al rancho Vamos a la última Dale, Luis Muchas gracias al rancho, somos Somis Dura Es terrible percibir que te vas y no sabes el olor Te has dejado justo en mí, te has llevado la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, o para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor Pero espertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos No, no, ya no nos queríamos Libido por tu mamá, o para mí, o para mí No, ya no nos queríamos Y ahora, ya no, ya no tenemos de que un día tú fueras solamente para mí, o para mí. No comprendo, puedo ver el amor que un día yo te di. El alma ha llenado tu interior y es por eso que te vas, alejándote de ti y sin mirar hacia atrás. Hacia ahí explota el rancho y ahora estás, tu sirvi. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí, o para mí. Y ahora estás, tu sirvi. ¿Y qué hago con mi amor? ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí, o para mí.